Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Josech TV. Bienvenido, bienvenido. Tenemos un vídeo muy interesante el día de hoy. Uno de los, definitivamente, de los accesorios más costosos que he probado últimamente. Una cerradura inteligente de la marca Lockly. Esta marca no es para nada nueva. Ya ha ganado múltiples premios y lleva ya años en la industria. No sé si esté pensando en expandirse por acá a América Latina o a México. No sé si es alguna estrategia empezar acá con algunos medios de creadores de contenido por aquí del país. Sé que los puedes encontrar en Amazon y de igual forma sé que lo puedes encontrar en Home Depot. Este producto es costoso. Son casi $7,000 pesos. Este es el Lockly Vision Deathbolt Edition. Y viene con unas funciones increíbles. Te platico. Antes que nada, me gustaría también mencionar que este es un producto que definitivamente depende de tu situación en cuanto vivienda va a ser útil para ti. ¿Sabes? Son muchos los factores porque, más que nada, no lo veo tan viable como tener cámara de seguridad. Es una seguridad diferente, definitivamente. ¿Sabes? Es más que nada, por ejemplo, si vives en alguna serie de departamentos y no puedes estar instalando cámara de seguridad afuera o algo por el estilo. Si quieres añadirle más seguridad, utilizas este seguro. Si quieres hacer que sea mucho más sencillo el ingreso a tu casa, utilizas este seguro. ¿Sabes? Yo creo que te añade seguridad definitivamente y también te da muchísima tranquilidad. La aplicación está muy bien optimizada y creo que el equipo del Lockly lo hizo excelente. No hay pretexto para que no puedas instalar este producto. Ahora, yo te voy a ser completamente honesto. Yo contraté a un ingeniero en sistemas y contraté a un carpintero para que me hiciera todo bien. Aquí en la casa fue un poco complicado porque tenemos unas placas de metal en la puerta principal. Entonces, no podíamos estar ahí. Iba a ser muy complicado instalar una puerta principal por la puerta, más que nada. Entonces, lo instalamos en una puerta que va a ser un estudio momentáneo en lo que yo voy aquí en la casa, que ya todo indica que pronto me voy a estar yendo. Luego les platico de eso. Lo utilizamos para la puerta del estudio. Sin embargo, la madera estaba muy gruesa y tuvimos que el carpintero tuvo que hacer unas cuantas perforaciones y en la instalación lo vas a ver. Este es el Lockly Edition Deadbolt Edition PGD-79-8, para ser exactos. Te voy a estar dejando el link de compra aquí abajito en la descripción. De igual manera, si quieres ir a ver un poco más de la marca o este producto, viene con muchas funciones y te las platico ahorita. Video HD en vivo con comunicación de dos vías. O sea, si vamos a poder estar hablando con la persona del otro extremo. Todo esto desde tu teléfono. Almacenamiento de la nube, igual que mediante tarjeta TF. Compatibilidad con Android y iOS. Pues desbloqueo dactilar, desbloqueo con código, desbloqueo remoto, desbloqueo con código offline, desbloqueo con llave y por supuesto también viene con un pequeño timbre. Que obviamente este timbre no va a estar conectado como tal a la casa. Pero pues si va a ser un ruido definitivamente y de igual manera te está mandando la notificación a tu teléfono. Que es más que nada algo mucho más inteligente. Oye, el timbre de la casa luego ni siquiera lo escuchas. Mucho más eficiente tener un timbre que te mande todo directamente a tu teléfono. ¿No? También tenemos integración con Alexa y con Google Now. Entonces, hablemos un poco del unboxing. Que este producto, por el precio, tenías que esperar que viniera todo esto definitivamente. Básicamente tienes absolutamente todo para no tener que preocuparte por ir a comprar alguna pieza o algo por el estilo. ¿Sabes? O sea, todo está dentro de la caja. Tenemos el Vision Smart Lock. Conjunto de pernos. En pulgueras. Placa de impacto. Placa de montaje de la carcasa. Juego de llaves física. Ocho baterías alcalinas. Doble A. Vision Connect Hub. El Vision Connect Hub es básicamente este receptor que nos ayudará a tener una experiencia súper fluida. De esta forma siempre podremos acceder al equipo mientras haya internet. Y en caso de que no, de igual manera vamos a poder abrir la puerta. Ya sea con la llave, desbloqueo adquilar o con el código. No te preocupes. Más que nada para poder tener nuestra cerradura conectada siempre a la red. Y tener una experiencia súper fluida. No depender de ese sistema completamente de Wi-Fi. De wireless. Porque independientemente de que la cerradura esté conectada al Vision Connect. Y el Vision Connect esté conectado por cable al router, al modem. La experiencia cambia muchísimo. También contamos con el cable LAN. Guía de uso rápido. Manual de instalación. Y manual de usuario. Para poder llevar a cabo la instalación, como te mencioné anteriormente, contraté un carpintero para que me ayudara con la puerta junto a un ingeniero en sistemas para poder estar grabando y aprender del proceso. Al final de cuentas, yo tenía que estar grabando la instalación. Porque todavía no estaba muy seguro qué formato le iba a dar a este video. La instalación se llevó en aproximadamente 40 minutos porque tuvimos que hacer unas modificaciones a la puerta. Para poder instalar este producto, no va a haber pretexto. Hay videos de instalación por parte de la marca. Y hay una instalación en realidad aumentada también. Y también si vives en Estados Unidos, que dudo porque yo sé que creo que solamente el 2% de mi público vive en Estados Unidos. Y llegas a pedir este producto, no pasa nada. Ellos te pueden mandar, bueno, por lo visto, ellos te pueden estar conectando con alguien que vaya a tu casa y te haga la instalación. Y pues este video no está diseñado tanto en el proceso de instalación. Está diseñado más que nada en el proceso de review. Por eso pues el apartado de instalación fue súper rápido. Unos cuantas tomas y nada más te platiqué cómo fue mi experiencia. Y hay algo muy importante que increíble como un carpintero, un ingeniero de sistemas y un host de HTV no pensamos. Cuando estuvimos instalando esta cerradura, pues obviamente podemos remover la chapa e instalar la cerradura, ¿verdad? Adentro, la chapa. Bueno, no nos percatamos que no íbamos a tener manera de poder abrir y cerrar la puerta. Lo bueno es que la cerradura Lockley es suficientemente gruesa como para poder estar jalándola sin problema alguno. Pero más adelante esa puerta la tengo que pintar varias puertas aquí en la casa. Entonces luego queda un carpintero. Me va a poner una manija para poder estar abriendo y cerrando de ambos lados. Sí fue una abusada y no tanto abusada. El carpintero me dijo que fue con intención de proteger la puerta para no hacer otra perforación. Entonces, pues es todo bien. A final de cuentas no rompimos más la puerta. Hicimos la perforación. ¿Dónde está la chapa? Y ya después vamos a poder instalar estas manijas. Pero también para que tú tengas eso en cuenta. Porque a lo mejor tú sí prefieres tener otra perforación cuando estés instalando este producto. Aparte, pues ya de las manijas, de la chapa que tú ya vas a poder estar teniendo en tu casa. Nos estuvimos riendo por 15 minutos porque a nadie se nos ocurrió esto. Pero después el carpintero salió con esa brillante excusa que era para no perforar la puerta. Por favor, la puerta mía es tuya, güey, es mía. Ahora, hablemos del producto a fondo. Aquí es donde se pone bonito el video. Mi mamá trabó la puerta. Aparte aparece la notificación. Justamente ahorita. Aparece. No sé si se vea muy bien, pero sí, ahí está. Y es que mi mamá la atoró por lo mismo que no tenemos la manija. Es complicado. Si tuviéramos una manija, nada más la cerramos y el sensor cierra automáticamente la puerta. Pero no, no la tengo. Me pasé. Tenemos diferentes maneras de desbloquear la puerta, como te mencioné anteriormente. La primera manera de poder ingresar es con la pantalla touch, con código. El código de acceso es una forma muy interesante de ingresar. El orden de los números cambia para darle ese toque extra de seguridad. Entonces nunca vamos a tener el mismo orden. Nunca va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, siempre va a ser 8, 4, 5, luego 3, 2, 1. Se pueden estar repitiendo a veces hasta los números. Tendríamos solamente 4 círculos que están desplegando 3 números en cada uno. El chiste para que se desbloquee es pulsar consecutivamente cada círculo que contenga el número de tu contraseña. Ejemplo, si tu contraseña es 6, 2, 3, 4, 5, 9. Tienes 4 círculos. Cada círculo tiene 3 números. Pulsas primero el círculo que contenga un 6. Después un 2. Después un 3. 4, 5, 9. Entonces no tiene mucho chiste. Está padre. Es más seguro y de igual manera pues es entretenido, es emocionante que acá a ratos estén cambiando el orden de los números. Al final pulsamos un botoncito que está ahí abajo central de manera touch. Lo pulsamos y ya se va a estar desbloqueando. Tenemos el desbloqueador actilar que es básicamente poner el dedo. Es mi opción favorita, la más rápida y esto se hace desde la aplicación. Todo se hace desde la aplicación más bien. En realidad está bastante padre porque no tienes que batallar utilizando esa pantallita para nada. Todo desde la aplicación. Aplicas y se manda la señal, se actualiza al instante. Puedo utilizar la llave, entrar aburrido, ¿verdad? Digo, estamos pagando tanto por uno de estos productos. ¿Por qué entrar con la llave? Velo como alguna emergencia. Por ejemplo, yo estoy pensando en mi abuelita. Si en algún momento tiene que entrar ese cuarto o algo por el estilo cuando venga a la casa. Hey, le damos una copia de la llave. O yo abro la puerta desde donde sea que esté en el mundo y ella puede entrar. Sencillo. Y por último, pues también tenemos el timbre, ¿verdad? Que haga ruido, llega la notificación, la persona va y lo abre. Te muestro rápidamente la aplicación para que conozcas la interfaz y cómo está todo bien organizado. Antes de saltar con la aplicación, muy importante, vas a tener un código único. Ese código te va a poder estar ayudando a poder estar registrando el producto con garantía. Y de igual manera, en caso de que algo suceda, pierdas la información, ese número te va a ayudar a poder reestablecer todo de fábrica. Porque al final de cuentas, o sea, no importa qué tanto le vamos a la perilla y, oye, se te lo llega con la contraseña, no entras. No pasas. Ocupas ese código y de igual forma la aplicación. En esta parte tenemos accesos directos a home, set up a new device. Si recibiste alguna invitación o se hace, si alguna persona tiene este mismo producto, pues te puede mandar la invitación para que desde la aplicación tú puedas acceder a la casa de esa persona o puedas desbloquear más que nada la cerradura. Seguridad de la aplicación. Esta opción de Save and Encrypt in PG Vault. Más apartado de seguridad. Tienda, ayuda, compartir la aplicación, darle review a la aplicación. Acerca de ellos, al igual que centro de notificaciones. Aquí vamos a poder estar viendo absolutamente todo. Aquí puedes tú ver quién, por ejemplo, ahorita mi mamá te mencioné. Door Jock is jammed. O sea, está trabado. Te acabo de mencionar cómo mi mamá no la podía cerrar porque no tenemos la manija. Tiene truco para poder usarla ahorita. Pero ya lo voy a instalar a la manija. Entonces aquí aparece ya desbloqueado por ella y después ya bloqueado otra vez. Aquí puedes tú estar viendo el historial. ¿Cómo sabes quién es quién? Pues básicamente aquí podemos ver que Dalia. ¿Cómo sé que fue Dalia? O ella utilizó su desbloqueo actilar, su huella que está ligada a su nombre. O utilizó su propio código. Porque les dio un código aquí a mi mamá y a mi papá. Para que sea su código único. Y de igual manera con su desbloqueo actilar. También esa información está ligada directamente con ellos. Vámonos para atrás. Aquí en el iPhone podría poner el Face ID o alguna contraseña. Para poder estar protegiendo la aplicación. De igual manera en Android. Nos vamos aquí a Office Door. Que es el único producto que tengo de ellos. Y ahorita va a conectarse. Se está cargando como puedes ver. Aquí aparece. Aparece la hora. Aparece la fecha. Y aparece que la puerta está cerrada. Closed. Locked. Está cerrada y está con candado. Si me voy aquí. Vamos a poder estar viendo la cámara. Como pueden ver por acá. Yo podría aquí desbloquearlo. O podría activar el micrófono. O podría colgar. Si lo desbloqueo simplemente presiono aquí. Y vieron. Se desempujó solita la puerta. Ya se abrió. Entonces aquí vamos a colgar. Y ahorita como nadie la cerró. Se está trabando. De igual manera aquí vamos a poder estar viendo el log. Registro. Definitivamente. Si alguien llega a tocar el timbre. Ahí estoy yo. Ahí tú puedes estar viendo quién está tocando el timbre. Acceso. Tú puedes estar aquí viendo las diferentes personas. Por ejemplo aquí yo. Yo soy Trusted User. Tenemos el e-batch. Diferentes formas de acceso. Acceso offline. Desbloqueo actilar. Aquí aparecen los tres que tenemos. Y aquí tenemos el access code. No. Yo tengo mi propio código de acceso. Ajustes. Y bueno de igual forma por acá. Vamos a poder estar viendo más información. Respecto a nuestro producto. Si queremos conectar el audio. Queremos tener alerta de desbloqueo actilar. Información del sensor. Cámara. Nombre. Audio. Prueba de ping. Notificaciones prendidas. Auto lock timer. Es buenísimo. En este caso. Pues ya en el momento que tú cierras. Empujas la puerta. Solito se bloquea. Yo lo tengo en cinco segundos. Para no tener que estar preocupando. En realidad. Esa puerta no se va a estar abriendo y cerrando mucho. Solo cuando no hay nada en la casa. ¿Sabes? Y todas las aplicaciones se van a estar llevando a cabo. Mediante el teléfono. De igual forma. Contamos con dos modos muy interesantes. Rain mode. Y random mode. Random mode. Básicamente va a ser. Saludos a random tecam blocks. Random mode. Básicamente va a ser el. Cada vez que tú presiones. Uno de los círculos para tú establecer tu código. Todos los círculos van a cambiar de lugar completamente. Le brinda más seguridad definitivamente. El modo lluvia es básicamente cuando está lloviendo. Si detecta algún líquido o algo por el estilo. La pantalla deja de funcionar para que no se esté presionando. Y no sea alguna molestia. Y ya el desbloqueo pues va a ser de alguna otra manera. Desbloqueo actilar. O con el mismo teléfono. O la llave. Por lo tanto. Conclusiones. El producto definitivamente es bastante costoso. Creo que es innovador. Y le brinda mucha comodidad al usuario. Al igual que pues todo lo tenemos ahora. Directamente en el teléfono. No creo que debería ser un producto al cual le debas de tener miedo. Porque si por algún motivo. Tu desbloqueo actilar no funciona. Tu código no funciona. Hey. Puedes utilizar una llave manual. Sin problema alguno. Y vas a poder estar ingresando. Como ingresarías a cualquier otra puerta. La aplicación funciona de maravilla. Nunca tuve ni un solo problema. Y no es de esas aplicaciones pedaceras que se están cerrando. O no están funcionando correctamente. Importante. La estuve probando en el iPhone. No la estuve probando en el Android. También siento que en algún futuro cercano. No vamos a poder estar viendo más marcas. Hacer este tipo de productos. No es la primera cerradura inteligente que veo. De verdad que hay muchas más marcas. Samsung también tiene unas muy interesantes. Definitivamente. Tenemos materiales de construcción de primera. Tenemos muy buena conectividad. Todo el ecosistema funciona muy bien. Y de igual manera. Hace sus funciones que promete. En este caso. No estoy utilizando esa cerradura en una puerta principal. Pero me gustaría que tuviera algún sensor. Y no es muy caro. Hay cámaras de 60 a 70 dólares. Que tienen este sensor de movimiento. A lo mejor. No agregaron este sensor. Por lo mismo que te va a estar adrenando la batería. Recuerda. Te mencioné anteriormente. Que este producto requiere de baterías. Y el estar teniendo sensores. Definitivamente. Haría que. Se estuviera consumiendo mucha más batería. Pero esa opción no está de más. Un sensor de movimiento estaría brutal. El poder estar grabando. El momento automáticamente. Que el sensor. Empieza a grabar automáticamente. Como las cámaras de seguridad. Que ya están actualmente. Al momento de recibir algún paquete. Que alguien se está acercando a tu casa. Porque pues al final de cuentas. Alguien puede pasar por tu casa. Y la cámara nunca se prendió. ¿Sabes? Y tampoco no puede estar. Viendo la cámara todo el tiempo. Porque pues consume batería. No es un producto que esté conectado a la corriente. El producto es bastante bueno. Definitivamente me gustó. Y si. En algún futuro. Yo si veo poder tener este tipo de productos. Ya como. Como pues. Cerradura de entrada principal. Sin nada más que decir. Te voy a estar dejando el link de este producto. Aquí abajito en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Y te veo en la siguiente. Bye bye. Y te veo en la descripción.